Bueno gente, ya nos vamos a Madrid Estamos en la estación y nos vamos Por fin se va a ir ya, voy a ver a Ricky Martin Me voy a contar con mis amigos, vamos Una benicense suelta por las calles de Madrid Miren que linda Madrid Bueno, ya estamos yendo a la casa de mi amiga Me voy a quedar ahí una noche Y hoy en la noche tenemos el concierto Muy lindo barrio, el de mi amiga La verdad, me gusta Muy lindo, miren ahí Creo que estamos por el barrio de Chueca Sé que es conocido Solamente sé eso La verdad que no tuve que caminar nada Bajé del metro y no caminé ni 10 minutos Que ya estaba por acá Así que súper bien, me ubiqué re bien Este va para Seba Que no es que dice que me ubico mal Pero yo siempre que viajo con él voy atrás de él Pero cuando me toca a mí sola viajar Obviamente lo hago sola Pero si está él, mejor Miren este edificio Las plantas que le cuelgan por todos lados Qué curioso, ¿no? Vivirá en uno de estos, mi amiga Se ven un poco caros, la verdad No creo que viva por ahí O sí, no sé Es como normal que haya tanta planta en todos estos edificios Me imagino que el trabajo de jardinería que tendrán que hacer, ¿no? Hay demasiadas plantas por todos lados Igual me gusta, ¿eh? La onda Me gusta, me gusta Yo sería muy mala cuidándolas No sé si acá cada vecino cuidará sus plantas O vendrá alguien a cuidarlas Ya sería lo de mi amiga Ya me fui otra vez Me cambié Porque hoy irá la pila de verano en Madrid Porque hace tanto calor que no se puede caminar Decidimos hacer eso para no morir No me juzguen O no nos juzguen Primero eso Segundo Quise irme a tomar un café Porque no había tomado No había desayunado Busqué una cafetería Que tenía buenas reseñas Tuve puntaje Yo fui por otra calle Di toda la vuelta Y me di cuenta que estoy en la misma calle De la casa de la mía No puede ser Y cuando miro Estaba la casa de mi amiga Enfrente a la cafetería esa O sea, ya me sentí una idiota Y segundo O tercero Ya no sé cómo voy El café era de estos ¿Vieron como estos modernos cafés Que hay ahora? Que no te ponen sillas Que te ponen unas cosas raras Unas mesas raras Yo estaba buscando una cafetería Normal Típica al Spanish Digamos De estos bares normales Y no, no, no No tenía sillas decentes Las mesas eran raras Unos cuadros con unos ganchos No tenían ni croissant O sea Era una de estas cafeterías Como de especialidad Ay no Qué risa por favor Decimos otra cosa que tenía Es que estaba todo en inglés No me molesta Me encanta el inglés Yo soy profesora de inglés Pero me molesta cuando lo quieren hacer Como forzado Entonces yo decía ¿No sabes ninguna croissant? Me decía No tenemos unas Y unos brownies No sé cuánto Yo como Me voy a dejar de hablar así Porque me da mucho cringe No puedo O sea ¿Por qué no hablas normal? Aparte se notaba que Que ella era argentina como yo Entonces Era como ¿Por qué me estás hablando así? ¿Somos compadreos? ¿Todas me entendés? Igual ya veo que es la marca de la cafetería Que hay que hacerlo así Pero Ay no, no, no A ver Me tuve que pedir Ay Dios ¿Dónde estoy? Me tuve que pedir Como una tartita de limón Porque no había más cosas para comer O sea Si yo hubiera una tostada normal Con tomate y jamón No No podía Así que bueno Nada Me quedé con las ganas Me tendré que pedir Otro día la tostada No hay un bar Típico De esas de silla De las de siempre Las de plástico Estas de De cerveza Esas Bueno Como les dije No nos juzguen Pero estamos en Madrid En una pileta En una piscina Nos venimos al Parque deportivo Puerta de Hierro O algo así O Puente de Hierro Algo así Miren que grande que es Acá estamos nosotros No, no Es grandísimo No saben Y re profundo Acá tiene como Dos metros setenta Allá es un poco más Allá es un poco menos profundo Pero sigue Y hay otras piletas No es la única Y hay como dos más Nada, la verdad Está muy bien Para refugiarse Del calor Nos trajimos Unas cositas Para comer Y nada Ahora ya Igual en unas horas Nos preparamos Y nos vamos A ver a Ricky El menú para hoy Quesito, tortilla Atún Empanada No, empanada de pollo O tarta Y ensalada Condimentada Con el aceite De la caballa Y por allá viene El tinto de verano Ahí lo está pidiendo Ahí viene Ahí viene Epa Lo está tomándote de tiempo El calor que hace No tiene ni sentido Ahora la tarde hace más calor Que hoy en la mañana En la mañana estaba pensando Estamos seguros de ir a la pile No sé si era tanto calor No, chicos Menos mal que vinimos a la pileta Mucho calor No me imagino Con este calor Está caminando Por el centro O sea, me muero Nada, súper lindo la verdad También estoy volviendo Porque Nada, hay que prepararse Para ir al concierto De Ricky Martin Y bueno Nada Voy a tomar un cole Un bus Que no sé dónde es Ahora averiguaré La verdad la pile Un 10 Súper Grande El ambiente lindo No, muy bien La verdad Muy bien Muy contenta Con el plan que hicimos Hola Acá estamos Estamos yendo a ver al reque Allá está Luisín Bueno, hace mucho calor todavía Estamos listas Nos cambiamos Estamos guapísimas Y nada Ya vamos Vamos Ricky Dale Eh, 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 eh Estigo con la cámara Epa Dale De la rancheo Pegate un poco Pegate un poco más ¡Gracias! 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 Buen día Hermosa mañana Derrotísima Ay, Dios mío No saben lo que fue El concierto del reggae Estuvo espectacular Espectacular No saben lo que fue Muy, muy bueno Estuvo tan bueno Cantó todos Los temazos De... Que todos sabemos, ¿no? No, no, no Una manera de cantar De bailar De saltar De todo Estaba tan feliz Así que bueno Nada Ahora me estoy yendo al centro Y vamos a pasear un poco Y ya después A la tarde Ya me voy Así que Voy a encontrar con mis amigos Vamos desayunando Muy bien Un calador ¿Qué te pareció Ricky? Ricky, amor Sí, amor ¿A vos? Guapo como siempre Bueno, pará No, sacale el agua primero Ok Ah, si así Tirale al suelo El agua ¿De mosqués? Un poquito Ahora sí De una De una, de una, de una Ahí está Que... Le salió Ya es español Bueno gente Estamos en búsqueda De la terraza Del corte inglés Y nos encontramos Con un lugar Muy lindo Hay muchas cosas Como gourmet Caras Para mí Porque yo Esto no sé nada Pero los chicos Que saben un poco más de cocina A ver que todo se ve muy bueno Pero... Pero, pero... A vos que te gustan los enlatados Hay muy tantes cositas Tal cual Pero bueno Vamos en búsqueda de la terraza A ver qué tal Queremos ver vistas De Madrid Y está bastante bien este lugar Porque como hace calor Nos refugiamos Tremendo, ¿no? Fue como que no soy muy carnívoro tampoco Eso es montadito Hay de todo para comer Acá tendríamos que haber venido ayer Mirá qué lindo Está bueno porque te dejan pasar Y si querés te podés sentar Te podés saber en su verdad No podés Estás casado Si te tendrías que divorciar Ay qué bien Qué lindo Encontramos el de la terraza Bien Lo bueno es que te dejan pasar gratis Y si querés también te podés sentar A tomar algo o a comer Que hay cosas riquísimas Yo nunca había venido Y no es tan tan caro, ¿eh? Así que recién nos clavamos unas costadas Con un poco Que si no Tranquilamente podríamos haber venido a desayunar acá Sí, no lo pensamos No lo pensamos No pasa nada Bueno, hoy sí que estamos haciendo cosas Más de Madrid, ¿no? No plan de pileta No plan anti-Madrid Plan pro-Madrid Bueno, acá vienen Qué linda vista esta grúa La grúa La grúa O sea, está buena la idea Pero La vista tampoco es una locura Sí, yo no sé si la otra Si el otro corte inglés tendrá mejor vista Podríamos probar a ver en el otro A ver qué tal Bueno, vamos a probar acá Ay, por primera vez ¿Qué es lo blanco que pidieron? Leche en polvo Yo sabía que se comía así la leche ¿Los dos tienen leche en polvo? No, el otro tiene más rica de maní Bueno, no, no Bueno, no Bueno, no Mmm, se agarra rico ¿Todo? Qué rico Sí ¿Más para el azúcar? Sí Pero en esa pura se mistura Sí, sí Vos se te enamora Ay, se ha hecho un pego Ay, ¿por qué se paría la candada? Está bueno, pero el de Brasil es el de Brasil Sí, hay diferencia Yo nunca lo probé en Brasil este va a ser mi primer sabor de la vida está bueno, pero vos querés decir que es... el otro tiene más sabor como a la lana, no más bonito está bueno, está bueno, eh que malo, lo cago a palo en la serie que hizo la chele ah, claro, porque le pusiste leche en polvo ay boluda, que es refrescante, posta aproved vos ya lo habías probado? en verano va como piña bueno, nos vinimos al mercado de San Antonio está muy, muy lindo, me gusta mucho no sé qué nos vamos a pedir hay un montón de lugarcitos nunca había venido yo a este lugar, eh está muy bien, y arriba también hay qué lindo, me quiero comer todo quiero un tinto de verano estoy viviendo a tinto de verano todos los días como comimos en el mercado de San Antonio, eh devoramos prácticamente pulpo, gazpacho, croquetas la verdad, muy rico, muy lindo aparte del mercadito y para pasar el calor está bastante bien porque tuvimos un calor hoy ahora se nubló, no sé por qué, miren está como nublado, miren no sé si va a llover o qué, no dice que va a llover, pero calor ya me voy, estoy yendo a lo de mi amigo otra vez nos vamos unos matecitos y después ya para casa a buscar el tren a Chamartín y, bueno, otra vez para casa Buena gente, ya estoy editando el video para que lo vean hoy al final, todo bien con el viaje excepto que me equivoqué cuando fui a tomar el metro puse barrio Chamartín en vez de estación de tren Chamartín por ende, el tren y el GPS me dejó cerca cuando llegué al punto que me decía el GPS yo mirando para todos los costados y no había ninguna estación y caí en la cuenta de que me faltaba mucho para llegar menos mal que había salido con tiempo o sea, eran 8 menos algo 8 menos 20 cuando me di cuenta de eso y el tren salía 8 y media o sea que, bueno tenía un tiempo para caminar le pregunté a una señora que pasaba también me dijo, sí, estás como a 15 minutos 20 según como camines y empecé a caminar pero rapidísimo, rapidísimo como podía lo malo fue que me empezó a dar un dolor acá abajo en la costilla pero súper, súper grande el dolor y profundo y digo, no puedo caminar o sea, no podía caminar, literal así que me tocó salir a la calle a parar un taxi yo sabía que estaba cerca pero bueno, ya está no podía caminar más y me frenó un señor muy amable, muy amable le digo, lo siento, sé que estoy cerca y que va a ser un viaje un poco pero bueno, no puedo caminar que me duele el estómago y me dice, ay, no te preocupes no sé qué, di una vuelta así en U que no se podía pero bueno, para hacerme el favor y me dejó en la puerta le pagué 4 euros y ya está, me salvó la vida la verdad, porque no podía caminar y me estaba dando ansiedad de que quiero llegar y no perder el tren al final todo bien, no perdí nada pero bueno, la verdad que fui bastante bien durante todo el viaje con los subtes, trenes, buses en algún momento me iba a equivocar porque nos conocemos yo soy así, soy muy colgada así que bueno, nada, bastante bien estuve igual estoy contenta por mi actuación durante el viaje pero bueno, gracias por ver el video y nos vemos la próxima espero que estén bien les mando un beso cuídense chau chau